Esto va para todos los que cumplen años Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu saldo te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cumpleaños, feliz Piñata ¿Quién rompe la piñata? No ¿Quién rompe la piñata? No Si no me doy un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita Véndemelo solo, que yo quiero ser ¿Quién rompe la piñata? Y no me doy un paramo, ¡qué es lo que hizo! Y yo llevo un guanc From the outer guanc zoo They honk And squonk And sing just for you ¡Suscríbete al canal!